Lo que quiere Izquierda Unida se lo tendrá que preguntar Izquierda Unida. Yo lo que le digo, que también sobre esta fuerza política, sobre Podemos, hay otra cosa que me genera desconfianza. Es decir, quien se quiere comprometer con España y no se quiere comprometer con los pueblos y las ciudades de España, pues deja mucho que decir. Porque los ciudadanos tienen problemas todos los días y necesitan de ayuntamientos, de alcaldes y alcaldesas y concejales que abran las puertas de los ayuntamientos, que presten servicios públicos, que garanticen la igualdad de oportunidades. Y quien no es un buen representante público para lo local, pues a mí me genera muchas dudas para lo estatal. Porque si no, también voy a pensar que no lo hace por interés o no lo hace porque no es capaz de comprometerse. Si es por incapacidad, malo. Y si es por interés, porque piensa que así no se contamina de la gestión, pues eso me genera, insisto, muchísima incertidumbre. Quien no se puede comprometer con su pueblo, mal se comprometerá con España.